¿Lo que observamos en qué? Nefocitos atípicos. ¿En qué? En qué... Una vacuna mujer. Esa es la vacuna. Estas son células infectadas por el virus del coronavirus. ¿En qué? Esa es la vacuna. ¿Vamos? Sí, obviamente. No. Porque recuerden ustedes que hablamos de infección por el virus del papiloma. ¿Cuántos seróticos tenemos? ¿Todos los seróticos necesitados al cáncer? No. No. Entonces, ¿cuál es la vacuna? 16 y... ¿La vacuna se... ¿Sí? ¿Sí? Ya, ya. ¿Es que yo solo escuché de la música? ¿Sí, está? ¿Ah, no, nada? No sé. ¿Anda otra vez? Gracias. ¿Qué es esto? Mejor porque con los hitos están en el examen Las luces tienen solamente usadas Full, full bacterias alrededor de un punto en el full y en su exterior hay uno más pero es predominantemente dentro del examen En cambio en el gasto de los hilos está uno que otro uno que otro en el cual tiene su programa y en la luz de los homogéneos en el sol y en cambio las luces tienes que ir dentro de las luces Una, una luces, una luces, una luces Entonces, no, no, pero... ¿Pero ahí sí es de subidos con el paro? Gracias.